Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana es la fiesta de la Virgen de Lourdes. Celebraremos a María, la Madre de Jesús. La proclamaremos como la Mujer Inmaculada, la Toda Pura, la que nunca ofendió a Dios, la que fue llena de gracia. Ella es la hija privilegiada de Dios Padre. Ella es la Madre de Dios Hijo. Ella es la que engendró a Jesucristo nuestro Señor. Ella fue morada del Espíritu Santo, que en ella hizo maravillas. El Espíritu de Dios la preservó de todo pecado, la llenó de gracia, le inspiró que cantara las alabanzas a Dios, la colmó de amor, de tal manera que la podemos llamar Madre de Dios y Madre de la Iglesia. En el corazón de María tenemos el ejemplo de lo que todos debemos vivir, amar a Dios nuestro Padre y a nuestros hermanos los hombres. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.